Es que hemos estado atendiendo varios temas en la reunión de seguridad. Hoy comenzamos antes de las seis de la mañana y apenas estamos terminando. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a informarles sobre la decisión de reiniciar los trabajos para concluir con la termoeléctrica de Morelos, que se había quedado suspendida esta obra por demandas de campesinos, de los habitantes, de las comunidades de esa región. Es una obra que se empezó hace varios años, se terminó prácticamente, es muy poco lo que falta para que funcione, opere. También se trata de una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos. Dijimos desde el principio que no podíamos dejar que se convirtiera en chatarra esta planta, porque se trata de dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Si se inicia la operación de esta planta, se contaría con energía eléctrica para todo el estado de Morelos. No se trata de una planta particular, es una planta privada, es una planta de la Comisión Federal de Electricidad, y la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, es de todos los mexicanos. Se ha estado atendiendo el asunto en lo jurídico, en lo social, en lo ecológico, y consideramos que está todo resuelto, que ya no hay problema legal, ya se resolvieron todos los amparos, ya hay un plan para que esta termoeléctrica, esta planta, inicie sus operaciones a finales de este año, que es una muy buena noticia. Para eso nos van a informar sobre todo este tema con el propósito de que la gente de Morelos tenga la información y todo el país de lo que se está haciendo, son de estas obras que heredamos emproblemadas y que no podemos omitir que se trata de inversiones, es como el tren Toluca-Ciudad de México, ni modo de dejarlo y decir estuvo mal planeado, cuando ya se han invertido más de 60 mil millones de pesos del erario, del presupuesto, o los hospitales que encontramos sin terminar en proceso, pues tenemos que concluirlos. Por eso un distintivo de este gobierno va a ser el que no vamos a dejar ninguna obra en proceso cuando terminemos nuestro mandato, no vamos a dejar un tiradero de obras como lo que recibimos. Entonces, vamos a terminar lo que estaba iniciado de tiempo atrás, como es el caso, repito, de esta planta, de esta termoeléctrica. Entonces, la licenciada Olga Sánchez Cordero va a empezar, va a dar la introducción, lo que tiene que ver con la legalidad. Luego va a intervenir el licenciado Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad. Posteriormente la doctora Blanca Jiménez, bueno, antes la maestra Diana Álvarez, posteriormente la maestra Diana Álvarez está trabajando en esto, porque desde que era subsecretaria de Gobernación, le encargamos que nos ayudara en todo lo social. Ahora ya es la directora del Banco del Bienestar, pero está terminando su encomienda en este tema de la planta de Morelos. Luego les comentaba la doctora Blanca Jiménez, directora de Conagua, porque se va a explicar sobre el manejo del agua en la planta y en toda la región. Y posteriormente el maestro Román Meyer, de Desarrollo Urbano, no, porque se van a llevar a cabo acciones para mejoramiento de las comunidades y de los pueblos de los municipios de Morelos. Entonces, empezamos con la licenciada doctora Olga Sánchez Cordero. Gracias, presidente. Gracias. Gracias.